A pesar de tener asegurada la clasificación a la Copa Mundo y los Juegos Panamericanos, los dirigidos por Héctor Cárdenas salieron desde el pitazo inicial a buscar el pórtico venezolano. A los 18 minutos abrieron el marcador por intermedio de Alexis Castillo, quien de potente zapatazo de media distancia dejó sin opciones al portero Franca Los Benítez. La tricolor no se conformó con la mínima ventaja y continuó insistiendo para ampliar la diferencia. El segundo tanto lo consiguió a seis minutos de que culminara la etapa inicial, los cafeteros robaron el balón en la mitad de la cancha y luego Castillo Mañoma filtró el balón para que Jorge Hurtado le diera a los colombianos la tranquilidad de irse al entretiempo con el resultado 2-0 a favor. Para la complementaria, los locales con el marcador a favor disminuyeron la intensidad y permitieron que la Vinotinto se acercara y descontara a través de Alejandro Cova. Sin embargo, el tiempo no dio para más y la pizarra no sufrió alteraciones. Con esta victoria, la selección Colombia se despidió de este certamen con 10 puntos. Gracias.